¿Aterrizaje de superhéroe? Hará un aterrizaje de superhéroe, ¿ya lo verán? ¡Aterrizaje de superhéroe! Es pésimo para las rodillas. Y muy impráctico, todos lo hacen. Permito para jugar. Arthur le está hablando a los peces. Eres un rarito, Arthur. ¡No! ¡No! Yo no voy a entrar a esa cosa. Para ir a donde vamos, tendrás que subirte. Tu nave se ha marinado en San Buera. Saldrás de ahí oliendo pantalón. Sería una mejoría. Es claro que los elegiste a ellos y viniste a desafiar el trono. Sí, sí, con eso impido tu guerra. ¿Estás invocando el combate de los reyes? Llámalo como se te dé la gana. Yo le digo una paliza. Hace algún tiempo, quería conocerte más que nada. Conocer a mi hermano menor. Decirle que no estaba solo. De haber sabido lo desgraciado que te habías vuelto. Estoy en conflicto. ¿Tú quieres conflicto? Quítame estas cadenas, hermano menor. Y veamos a quién atraviesan. Le he dedicado mi vida, Atlantis. A él nunca le interesó. Juraste servir al trono. Y lo sirvo. Arthor será mitad Atlanteano. Pero él ya es mucho más rey de lo que tú puedes ser. Hijo de la tierra, rey de los mares. Protejo las profundidades. Yo soy Aquaman. ¡Suscríbete al canal!